No sé que estás triste y vacía El video que ya está, que te está apareciendo Aquí en la tarjetita y sin decir más Vamos con el video Gente, otro día más En otro directo estamos aquí Hoy vamos a hacerle un remix a una canción De Faith, porque ya saben que me mama Faith Faith es mi religión Pero bueno, descargué la capela de la canción De triste con Esfere Basta Así que vamos a hacerle un remix y vaya A lo que voy con un remix es Yo le voy a hacer el beat El beat amigo, el beat Así que pues a ver que tal Puede salir muy bueno, como puede salir muy malo Lo van a comentar aquí en Youtube Aquí lo van a estar diciendo Así que pues nada, vamos a darle Y pues nos vamos al FL Studio Escuchemos, por ahí debe estar Ahora sí, escuchemos un poco Porque luego hay copyright Y ya saben como sepan la chingada Ese es el que vamos a estar remixiando Voy a sacar primero los acordes Lo normal para Para saberlo Mira, ya tenemos el primero Ok No, ya No, ya ¡Ariel! ¡No! Gracias por esa suscripción Perra, güey Pinche besote Es el negocio socio Diría mi compa El Hot Dogs A.K.A. J Balvin Chingo de gracias Ariel Ok Estos son los acordes Algo así Por ahí Me gusta mucho La progresión que tiene La original Que es Pero yo quiero hacerlo como Tin, 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 tin Otra montera Escaper y movilla Lealtre, lonzano, casas, asiento Solo tú, soy mía No sé que estás Triste y vacía Lealtre, lonzano, casas, asiento Solo tú, soy mía No sé que estás Triste y vacía No aprendamos este leño Y yo te enseño Como tú lo olvidas Nunca lees los mensajes Pero Lealtre, lonzano, casas, asiento Solo tú, soy mía No sé que estás Triste y vacía Ya Busca Peremonía Algo así Va por ahí Voy a cambiar el sonido Porque pues obviamente No está tan chido Peremonía No sé que estás No sé que estás Solo tú, soy mía No sé que estás Triste y vacía No aprendamos este leño Y yo te enseño Como tú lo olvidas Nunca lees los mensajes Pero Mía Lealtre, lonzano, casas, asiento Solo tú, soy mía No sé que estás Triste y vacía Oye, eso sonó muy bien Eso sonó muy bien Oye, oye, oye A ver Es que Escuchen Va Pa Poco Poco No sé que estás Triste y vacía Hoy aprendamos este leño Y yo te enseño Como tú lo olvidas Nunca lees los mensajes Pero Yo sé que estás Triste y vacía Hoy aprendamos este leño Y yo te... Este sí lo tengo que utilizar Pa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!